Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido de esta semana es un hombre muy querido en Independiente Medellín. Un goleador voraz que por donde ha pasado ha dejado una buena imagen. Nos referimos a Diego Álvarez, quien celebró esta semana sus 39 años. ¡Comenzamos! Álvarez hizo todo tipo de tantos con el poderoso. Por algo es uno de los goleadores históricos del club. Un buen ejemplo fue el que marcó el 2 de agosto de 2005, un día en el que prendió la algarabía en el Atanasio, con un sorprendente zapatazo de media distancia frente a Atlético Buena. Con el Deportivo Cali, el antioqueño dejó varias perlas. Entre ellas, la del 8 de noviembre de 2009, cuando dejó parado a Walter Noriega de Boyacachico con un imparable disparo desde el borde del año. El 23 de abril de 2011, Diego Álvarez volvió a dejar paralizado a otro portero. En esa ocasión, la víctima fue Andrés Aldarriaga de Envigado, quien no pudo hacer nada ante un brillante remate colocado a toda la cruceta. Álvarez tiene el arco entre ceja y ceja y sabe resolver en cuestión de segundos, como lo hizo el 24 de septiembre de 2014. Aquella tarde, el atacante colgó a Luis Delgado de Millonarios con un exquisito remate de vaselín. Como buen artillero, Diego Álvarez puede anotar desde cualquier ángulo. O si no, que lo diga Gastón Pesutti de Nacional, quien se quedó inmóvil el 31 de julio de 2010, tras un inesperado disparo del antioqueño desde la zona derecha. Diego Álvarez, por encima, ¡qué golazo! ¡El Deportivo Cali! Ha llegado el momento de irnos. Espero que les haya gustado. Para ustedes, ¿cuál fue el equipo que mejor se mostró en el regreso de la liga? Escríbanlo en los comentarios. No olviden seguir todas las recomendaciones, suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del Top. Chao, chao. Chao, chao.